Estoy parado en la ciudad Buscando una forma de poderte encontrar Siento que se me va el tiempo Al intentar poderte recordar Porque no sé cuánto tiempo tardaré En volverte a ver Estoy parado en la ciudad Buscando una forma de poderte encontrar Te veo en todos mis sueños Diciendo que me quieres Con todos mis defectos Y no sé por qué terminamos mal Si aún te gustó más Estoy parado en la ciudad Buscando los recuerdos Que no logro recordar Estoy parado en la ciudad Buscando la manera De que no te vayas más Estoy parado en la ciudad Buscando una forma De poderte enamorar Buscando la manera Buscando la manera